Hola. En esta lección, trabajaremos con un problema con una sociedad en el que un socio está vendiendo el interés de la sociedad a otro individuo, a otro socio o vendiéndolo a la sociedad misma. Vamos a tener un par de escenarios. Tenemos tres escenarios en los que trabajaremos en esto. Vamos a tener la información para el problema de este lado. Luego ingresaremos esa información en una hoja de trabajo aquí. A continuación, pondremos esa información en una entrada de diario. Veremos cuál estaría relacionada con la entrada de diario con estas transacciones y a continuación, tendremos un balance de comprobación que registrará esas entradas de diario y verá qué sucede en relación con otras cuentas. Tenemos un balance de comprobación muy simplificado para poder concentrarnos, por supuesto, en las cuentas de capital de nuestra asociación. Así que tenemos activos. Aquí tenemos nuestros pasivos. Las cuentas de capital son donde nos vamos a centrar. Se completarán una vez que comencemos a ingresar información en esta hoja de trabajo. Luego tenemos los ingresos y los gastos aquí abajo. Vamos a publicar nuestro saldo inicial que se completará una vez que ingresemos los números de capital iniciales, luego vamos a ver qué sucede, y vamos a obtener una entrada rápida para que podamos ver qué sucede dentro de un área de equilibrio del saldo de prueba en el saldo final de aquí. Luego también podemos revisar la ecuación de la cuenta, donde tenemos activos iguales a pasivos y patrimonio neto del propietario, y ver cómo eso debería mantenerse en equilibrio a medida que publicamos esto también. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Primero. La transacción más simplificada de todas. Echaremos un vistazo a las entradas del diario de registros, y registraremos las transacciones en el balance de comprobación. Por lo tanto, los socios son MD, y los socios comparten los ingresos, y las pérdidas en una proporción de 3 a 5. Ahora, lo primero que vamos a tener que decidir, ¿qué significa eso? Proporción de 3 a 5 aquí. Esta es una forma en que podemos presentar las proporciones si tuviéramos dos socios. Obviamente, la forma más simplificada de decir la división sería, algo así como una división 5050. Pero a veces sería mejor tener un análisis de proporciones, como este, si, por ejemplo, los porcentajes no son exactamente iguales. Entonces, en este caso, la forma en que vamos a calcular los porcentajes es que los sumamos, así que 3, 2 y 5 suman 10, y luego vamos a decir, bueno, el primer socio tiene 3 del total de 10. Entonces, si ves algo escrito como esto, entonces la forma en que podemos calcularlo es que vamos a decir, para M tenemos 3 de un total de 3 más 2 más 510, 3 dividido por 10, y eso nos dará nuestro porcentaje. Ahora, por supuesto, lo tengo en formato decimal. En este caso, si quisiéramos convertirlo en un porcentaje, podríamos subir aquí a la pestaña de inicio, e ir al grupo de números. Podemos llegar al porcentaje, al 30%, así que entonces vamos a tener B así que B tiene las dos, las dos partes. Así que vamos a decir que esto es igual a 2 dividido por el total de 3 más 2 más 510, y eso nos dará 20.2 si queremos hacer un porcentaje. Vamos al porcentaje de alineación de la pestaña inicio 20%, y luego el BIM va a tener el 5 sobre 10. Así que vamos a decir que esto es igual a 5 sobre 10, y eso nos dará el punto 5. Y si queremos que sea un porcentaje, llegaremos a ese signo de porcentaje. Si sumamos estos, puedo resaltar estos 3, el 30, el 20, el 50 suma, por supuesto, el 100% y lo voy a resumir aquí, solo para demostrarnos a nosotros mismos que eso funciona y es igual a la suma. Ahora, doble clic en esa función de suma, resalta el 30, el 20, el 50, e ingresa para que tengamos esa información. Vamos a empezar por los saldos de capital iniciales. Voy a darnos los saldos de capital iniciales para este problema en particular. Así que ahí los tenemos, y estos serán los saldos de capital iniciales. Tenga en cuenta que eso completará nuestra hoja de trabajo aquí. Por lo tanto, en nuestros saldos de capital iniciales para MB y L, tenemos 150, 121, 24 a 264, 6 respectivamente. Tenga en cuenta que en una sociedad, no necesariamente tiene que ser que esto, por ejemplo, para MC el 30% del total. Ese no tiene por qué ser el caso porque los sorteos pueden diferir allí. Lo que sí tiene que ser el caso es que este es básicamente el porcentaje de la asignación de ingresos netos. Entonces, cuando pensamos en asignar los ingresos netos, está de acuerdo con estos porcentajes. Sin embargo, el total en el conteo de capital puede no ser, y muy probablemente no será, el 30% para M, en este caso del total. Así que tenlo en cuenta a medida que avanzamos en este problema. En este primer escenario, estamos diciendo que B vende la participación en el capital a un nuevo socio después de que la transacción haya sido aprobada por los otros dos socios. Entonces, B, aquí quiere vender una sociedad, y se la van a vender a otro individuo. N, por lo que el otro individuo, necesitamos tener la aprobación de M y L para poder U. Permita que el nuevo socio entre. Si da la aprobación, luego observe dónde se está realizando la transacción. Aquí está sucediendo realmente entre B, y la nueva persona que aún no está en la pareja. Entonces, la transacción real. El dinero intercambiado en las manos cuando hicimos nuestra primera pregunta, que siempre es, ¿el efectivo se ve afectado? En este caso, no, no se ve afectado, porque el dinero va a ser el socio, no la sociedad, y por lo tanto B está vendiendo su participación en la sociedad directamente a la nueva persona, y la nueva persona va a obtener el capital. Así que realmente, en términos de la asociación y de nuevo, los otros socios tienen que estar de acuerdo con esto, pero en términos de la asociación, todo lo que está sucediendo es que esta cuenta de capital B ahora va a ir a N, por lo que tenemos que sacar B de los libros. B ha desaparecido en lo que se refiere a la asociación, y ahora está en su lugar. Por lo tanto, podemos decir, bueno, N tiene que subir, tenemos que aumentar y tenemos que disminuir la cuenta de capital B, así que podemos mirar la cuenta de capital B, podemos decir, bueno, B está en los libros A124 para que se vendan las acciones allí, por lo tanto, eso debe bajar a cero. ¿Cómo hacemos para que algo baje a cero? Hacemos lo contrario, que en este caso sería un débito. Este es un crédito representado por los corchetes que lo rodean. Tenemos que hacer lo contrario, que es un débito para que llegue a cero. Así que voy a copiar esto. Voy a hacer clic con el botón derecho y copiar, subir ahí 4, hacer clic derecho y pegarlo. 123, así que solo vamos a pegar los valores, no la repetición, no la celda. Pega en el 123, y luego vamos a acreditar, por supuesto, al nuevo socio en cuentas de capital. Por lo tanto, N tiene que estar en los libros. N está, por supuesto, en cero. Tenemos, estamos creando una nueva cuenta para N, por lo que tenemos que hacer que suba. Vamos a hacer que suba en la dirección del crédito. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que es. Todas las cuentas de capital tienen saldos acreedores. Vamos a acreditarlo de nuevo, haciendo que el crédito suba para N. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso en la parte inferior, porque los créditos generalmente van en la parte inferior derecha. Clic. Abajo a la derecha. Haz clic y pégalo. 123. Ahora lo confuso de esto es, es que si miramos aquí, dice, bueno, B obtuvo 120 dólares, pero la cuenta de capital dice que hay 124.2 allí. Y esos no coinciden. Obviamente, el B obtuvo una cantidad diferente de dinero, luego el conteo de capital dice que el conteo de capital básicamente vale, y eso es lo que probablemente va a suceder. Por lo general, no va a ser perfecto en términos del dinero que usaremos en términos de la asociación, el 124.2. Entonces, lo que sucedió entre B y N es que negociaron el precio que creen que vale el interés de la sociedad, y luego vamos a transferir el interés de la sociedad de B a N. Así que te estarás preguntando, bueno, ¿qué? ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Por qué pediríamos un precio o venderíamos el interés de la sociedad por algo que no sea la cuenta de capital, que debería representar el valor de la empresa y, por supuesto, porque si tomamos los activos menos el pasivo, el valor de la empresa debería ser el 540 y 124, dos de ellos se asignan a ser. Entonces, ¿por qué venderla por menos del valor de la cuenta de capital? Y la razón. Podría haber diferentes razones para eso, pero parte de esto podría ser que hay algunos tipos de activos intangibles que están involucrados en él. Podría ser que, ya sabes, B tiene que, tiene que irse, y se le presiona para irse de una manera más oportuna. Por lo tanto, puede haber varias razones para ello, pero el precio de venta no tiene por qué coincidir con el importe de la cuenta de capital. En este caso, vamos a tomar la cantidad en la cuenta de capital, 124, dos, porque esa es la cantidad que necesitamos transferir de B para llevar B a cero y transferir a N. Así que vamos a tener un débito y un crédito. Voy a representar el crédito. Representa el crédito con un número negativo. Y fíjense cuando pongo el negativo aquí, pongo el negativo de eso. Entonces, o pones solo menos 124, dos, voy a poner menos de eso. Así que quiero eso. Quiero voltear el letrero que pondrá los créditos a su alrededor, debido al formato de la celda en Excel. Y ahora voy a desplazarme por aquí, y vamos a publicar eso para que podamos ver todo. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo aquí. Y obviamente estamos en el conteo de capital de B en la celda O7. Vamos a seleccionar el punto igual a 124, dos. ¿Qué va a pasar? B va a bajar a cero. ¿Qué es lo que queremos? Porque B ya no está y no tiene efecto. Es decir, ahora estamos desequilibrados, sin efecto en la utilidad neta. Ahora vamos a ir a N en O, nueve es igual a 124, dos. Y una vez que presionamos Enter, volveremos y equilibraremos, y estaremos en 124, dos por N. Así que ten en cuenta que todo lo que hicimos fue mover el saldo de la cuenta de capital de aquí a aquí, y ahora N está allí. Eso es lo más simple. El método paralelo que tendremos, solo recuerde que la cantidad que vamos a necesitar, es lo que está en la cuenta de capital, no el precio de venta que sube. Tenemos el segundo escenario aquí. Así que ahora queremos echar un vistazo al segundo escenario, donde tenemos la misma información inicial, pero ahora tenemos el interés de capital de ventas B a la sociedad por efectivo de 200,000. Así que ahora, en lugar de venderlo a un tercero, vamos a vender el interés de la sociedad realmente a la sociedad. Así que la sociedad va a pagar a B por la cantidad de 200.000 al final del día, vamos a pasar de tres socios a dos socios. B va a ser básicamente comprada por M y L. Así que, en primer lugar, quiero echar un vistazo a la entrada del diario, y luego volver a la hoja de trabajo aquí para ver qué vamos a tener. Entonces, primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Y la respuesta aquí es, la sociedad está pagando a B para que B adquiera la participación en el capital de B, por lo tanto, el efectivo va a bajar. El efectivo tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. ¿Cómo hacemos para que algo baje? Hacemos lo contrario, en este caso sería un crédito, por lo que en realidad vamos a acreditar efectivo para reducir el efectivo. Así que pensemos en eso primero. Voy a copiar eso. Voy a poner eso en la parte inferior. Así que lo pondré allí mismo en la celda I-18, haré clic derecho y lo pegaré, 123, ¿el efectivo va a bajar? ¿Cuánto va a bajar en la cantidad que pagará la sociedad? En términos del acuerdo fue de 200.000, y ese número de donde sacaron 200.000 negociaron por los 200.000, así que vamos a decir crédito. Voy a poner un negativo de 200.000 para representar el crédito, y cuando le demos a Enter, se pondrán corchetes y la coma. Así que eso va a ser el crédito. Y luego lo que va a suceder es que queremos reducir el recuento de capital de B a 0. Así que aquí está el conteo de capital de B a 0. Ahora se ha ido, por lo tanto, ese conteo de capital debe desaparecer. Ahora tenga en cuenta que no hay 200.000 allí. Y una vez más, pensaríamos que en un mundo perfecto, la cuenta de capital representaría el valor del negocio. Pero en este caso, el recuento de capital es 124, 2, que es mucho menos que el efectivo que la sociedad está dispuesta a pagar para comprar nuevamente el saldo de capital de B. Podría haber múltiples razones para esto. Podría haber activos intangibles en el negocio que no se reflejen en el negocio, y o es posible que los precios de los activos deban revalorizarse. Esa puede ser la razón por la que aquí hay una diferencia entre el valor del conteo de capital y el valor que se está pagando. ¿Quién podría hacer simplemente eso sin que M y I realmente quieran continuar con el negocio sin estar dispuestos a pagar una prima para hacer eso? Pero para cualquier caso en el que eso pueda suceder, necesitamos quitar B de los libros a esta cantidad, sin embargo, por lo que B está en los libros a 124, 2, y eso es un crédito. Tenemos que hacer que eso baje. Entonces, ¿cómo hacemos que algo baje? Hacemos lo contrario, en este caso, sería un débito. Así que voy a copiar eso, voy a ponerlo encima, y voy a hacer clic derecho y pegarlo, 123, así que ahí está el débito. El débito va a ser 4, 124, 2, no 200.000, y luego, por supuesto, tenemos una diferencia. Aquí, tenemos una diferencia. Si destacamos ambos, vamos a necesitar más débitos de 75, 8. Entonces, ¿a dónde van a ir esos? Serán para los dos socios restantes, que son M y L, por lo tanto, M y L van a tener que reducir su cuenta de capital por la diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahora vamos a echar un vistazo a la hoja de trabajo y decir, bueno, ¿cómo vamos a dividir esa diferencia entre esos dos socios? Bueno, sabemos que B va a desaparecer, y tuvimos una división de 30, 2050. Así que una forma en que podemos pensar en esto es que podemos tener una nueva proporción. ¿Cuál va a ser la proporción después de que B se haya ido? Podría ser, podríamos pensar en iguales, el 3 sobre en este caso, teníamos 3 sobre 10 y ahora B se ha ido, así que obtuvimos 3 sobre 8, 3 sobre 8. Ahora, después de que B se ha ido, y eso nos da el punto 375, si lo convertimos en un porcentaje, vamos a la pestaña Inicio, Números, Porcentaje. Ahí lo tenemos. ¿Y L? Bueno, yo era 5 de 10 y ahora yo voy a ser 5 de 8 porque nosotros, porque B se ha ido. Es decir, 5 de 8, 5 y 3. Así que vamos a decir que esto es igual a 5 dividido por 8, y vamos a llegar al punto 625, queremos convertirlo en un porcentaje de pestaña de Inicio, Números, Grupo Porcentaje. Ahí tenemos eso para que pudiéramos romper eso, esa diferencia en ese formato. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Tenemos que salir. Está en marcha. Poner eso aquí es igual a ti.